...a los más valientes y netazos profesionales del momento... ...que ha sembrado las plazas más importantes de la República Mexicana... ...al gigante con mentalidad casi humana... ...el huracán... ...el huracán de Javier Bréstica y Rancho de la Bámara... ...los tres caminos en la Plaza Toro de la Herradura... ...de Pedro Martín y Tasto de Mano Listo... ...como de fondo... ...y el que no se puede ver... ...todo listo señores... ...y el cuento... ...cuatro... ...uno... ...tres... ...no... ...no... ...sus... ...sus... ...no... 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 ...es el huracán... ...es lo que acaban señoras y señores... ...vamos a ver... ...es el huracán... ...vamos a presidir el cariño del público... ...mieres señoras y señores... ...todá bien un aplauso... ...un aplauso bien carichoso... ...es aplauso... ...gracias... ...gracias señores de Tasto... Chau.